a esta reunión que se ha convocado a través de Radio Onda Azul con la participación de instituciones en el programa de becas a través de las redes sociales para que de esa manera muchos estudiantes quizá también familiares puedan estar acompañándonos esta tarde bien, seguimos por acá admitiendo a todas y a cada una de las personas que vienen integrándose poco a poco a ver, vamos a ver listo tengan ustedes muy buenas tardes mi nombre es Marilda Lucelia Quispe con de Maita yo soy coordinadora del programa de becas este programa ya tiene un tiempo realizándose de manera anual ha iniciado el año 2012 dentro de una primera convocatoria estaban consideradas algunas instituciones y poco a poco se fueron incrementando y poco a poco también fue creciendo más la cantidad en este caso de involucrados que para nosotros es si bien es cierto es una alegría para nosotros es un es muy grato poder llegar de esta manera a la mayor parte de los estudiantes en nuestra región de Puno gracias al auspicio o en este caso al apoyo de la Fundación Ángeles de la Caída de la Música es que se puede hacer un aporte en este caso hacer un aporte o poder beneficiar en algo a que muchos de nuestros estudiantes como seguramente es el caso de muchos de ustedes están luchando día a día para poder tener una profesión concluida hay muchos casos en los cuales sabemos de que trabajan o tratan de ayudar de alguna manera a sus papás a sus familias algunos se autosostienen hay algunos que también vienen de lugares lejanos y quizá no no han tenido todo el apoyo suficiente para poder llevar a cabo sus estudios superiores entonces justamente ese es el enfoque que tiene el el concurso de becas ¿ya? a ver estoy compartiendo la pantalla así es que por favor les pido que si en algún momento se deja de observar o me dejan de escuchar me puedan indicar para yo de esa manera solucionar el problema con mucho gusto bien y también tengo aperturado la casilla del chat en la parte inferior en la parte de abajo para que ustedes puedan realizar cualquier pregunta si es que lo viese o también si si tiene la opción se puede levantar la manito y de esa manera dialogamos con todos los asistentes bien entonces iniciamos de esta manera en esta reunión y les agradecemos también a las instituciones superiores que sabemos que están retransmitiendo a través de sus diferentes páginas sociales nosotros vamos a a ver seguir acá admitiendo a los que están tocando el timbrecito ya está esta edición repito es la edición 2022 pese a las circunstancias de la pandemia pese a que hemos tenido algunos inconvenientes el el proyecto se ha estado desarrollando casi amoldándonos un poco a lo que ha sido este sistema de la virtualidad este año también estamos lanzando la convocatoria nuevamente como cada año para de esa manera pues iniciar este proceso pero en qué consiste la beca miren la administración general de Radio Onda Azul no a través de su administrador el señor Giovanni Manrique Ruelas y en cumplimiento también a la proyección pastoral y apoyo social porque como bien ustedes lo saben nosotros somos parte del Obispado de Puno entonces Radio Onda Azul dentro de la misión social realiza actividades de apoyos a la comunidad en este caso este programa está enfocado a los jóvenes en riesgo y a los jóvenes que tienen carencia de recursos es por eso de que se promueve esta beca para que de esa manera se pueda tener más acceso de estas personas y también de esa manera pues promovemos que los estudiantes de educación superior no incrementen los porcentajes en cuanto a desertar en continuar los estudios superiores que es un problema también muy álgido que nos incumbe de alguna manera como parte de la región de Puno entonces este programa nos ayuda a que podamos cumplir ese aspecto de la proyección social que realiza Radio Onda Azul y no estamos solos sino que dentro de lo que dentro de las alianzas que tenemos tenemos un convenio con la asociación o no con la organización no es una asociación es una organización Ángeles de la Caridad y de la Música de California de Estados Unidos y gracias a ellos se tiene un fondo es un fondo anual para que podamos nosotros apoyar a los estudiantes que están cursando estudios regulares entonces ellos a través de Radio Onda Azul también pueden realizar este tipo de apoyo y no es la única actividad durante la presencialidad ya son alrededor de 10 años también que de manera conjunta llevamos a cabo la organización de operaciones para niños con labio leporino y paladar hendido los últimos años hemos visto de que ha crecido de gran manera los servicios que se han estado ofertando y también las atenciones en diversos campos de la salud inicialmente solo para comentar habíamos empezado con el tema de paladar hendido y labio leporino pero poco a poco se fue empleando y esto también ha sido muy satisfactorio y nuestros becarios los becarios pasados y los becarios que estaban en ese momento bajo convenio también estuvieron involucrados en las actividades que realizamos de manera conjunta con ángeles de la caída de la música entonces ¿quiénes son los que pueden participar dentro de esta convocatoria? ¿para quiénes está dirigida exactamente? estoy mencionando acá o estoy proyectando acá en la pantallita donde se indica de que las personas que pueden presentarse al concurso son aquellos estudiantes primero que deseen continuar sus estudios superiores a partir del segundo semestre académico regular me dirán pero ¿por qué? ¿y qué pasó con los cachimbos? los que están recién van a entrar este año lo que pasa es que una parte fundamental de la evaluación de cada uno de los postulantes es precisamente el nivel de calificaciones que ha obtenido entonces ustedes comprenderán que en primer semestre todavía no se tiene calificaciones por eso es que está indicado a partir del segundo semestre ¿ya? segundo tercero hasta que estén ya para terminar su carrera entonces esa es una de las posibilidades todos los estudiantes que estén continuando que estén cursando actualmente sus estudios regulares ¿ya? ahora quienes también pueden postular aquellos estudiantes que deseen realizar trabajos de investigación o tesis para la culminación de sus estudios superiores en algunas de las instituciones les piden un proyecto de investigación ¿no es cierto? ya sea para poder acceder al bachiller o para poder realizar ya su trámite de titulación en algunos casos en otras instituciones les piden un proyecto de innovación un proyecto este que necesariamente sea parte del trámite y que por algún motivo quizá no se ha podido costear o no se tiene acceso para poder hacer esta investigación o este trabajo final entonces también pueden postular a la beca eso significa que si estamos en noveno decimos semestre de formación artística estamos en el último ciclo ya en sexto en quinto en sexto semestre y no hemos podido titularnos precisamente por un tema económico entonces nos podemos presentar listo ahora en tercera instancia acá estamos en la tercera línea quienes también pueden presentarse aquellos estudiantes que desean realizar prácticas semestrales o prácticas modulares si es que esto involucra su formación institucional o prácticas finales según lo que les pida a cada uno su programa de estudios o su carrera profesional entonces nosotros sabemos de que parte del avance es justamente la realización de prácticas modulares y a veces tenemos que ir a otro lugar o a otra institución en algunos casos lejana y esto necesariamente involucra un gasto entonces se puede cubrir con la beca este tipo de este tipo de pasos para también de esa manera colaborar con ustedes en cuanto a su titulación y la cuarta posibilidad estamos acá es que también pueden postular aquellos estudiantes que justamente por falta de recursos no pudieron matricularse el año pasado por ejemplo el año pasado estuvimos en el semestre 2021-1 2021-2 para todas las instituciones entonces a veces sabemos que son instituciones públicas pero hay tasas o hay algunos gastos o quizá ya no he podido pagar el alquiler o ha pasado algo en casa ha pasado algo en casa alguien se ha enfermado hemos tenido que desistir de matricularnos habiendo estado avanzando de manera satisfactoria entonces si yo quiero retomar otra vez mis estudios puedo postular así es que si saben el caso también de algún compañero suyo que no ha podido continuar por una falta de apoyo pasenle la voz ayudemos a que esta convocatoria llegue también a personas que podamos apoyar y que de esa manera pues concluyan con ese sueño que es ser profesional bien entonces estas son las cuatro posibilidades para las personas que quieran postular ya son digamos las cuatro formas en las cuales nosotros también estamos considerando como prioridades dentro del beneficio para los becarios repito si hay alguna pregunta si hay alguna duda yo los invito a que puedan ir escribiendo en el casillero del chat o también hacerlo a través de las redes sociales estamos retransmitiendo a través de la página web de Radio Onda Azul en www.radiondaazul.com así como también a través de las redes sociales gracias a la Universidad Nacional del Altiplano también que nos está colaborando esta tarde pasemos al segundo aspecto entonces dentro de lo que son las prioridades en la beca habíamos mencionado de que este año académico este 2022 cuántas becas se va a estar otorgando mediante el programa son tres acá lo tengo otra vez uy el timbrecito timbrecito estamos hoy día dando acceso a todos los interesados esta tarde ya ahí está entonces este año académico 2022 cuando hablamos del año académico 2022 nos referimos a primer y segundo semestre ¿no es cierto? del 2022 se va a estar otorgando tres becas para lo que viene a ser educación superior no sea universidades o sea esas eso significa que de todos los candidatos supongamos se presentan 60 50 candidatos se va a hacer un sistema de calificación para que de esa manera tres sean nuestros ganadores listo tres van a ser los ganadores indistintamente no no tiene relación que los tres fueran de una misma institución o de diferentes instituciones o si es que necesariamente va a ser uno de cada universidad y de cada espan no es de manera indistinta solo van a ser en este caso los beneficiarios estos tres ganadores ya eso es uno de los primeros aspectos ahora otro aspecto es que las becas se van a atribuir exclusivamente a estudiantes que este año este 2022 uno vayan a matricularse entonces si se califican si ganan eso significa de que este 2022 sí o sí nos tenemos que matricular en el primer semestre no se puede dar el caso en el que uy me dieron ganas de viajar al extranjero así es que me reservo la beca no sé no es posible eso o que por ejemplo justo este año estaba pensando dejar la carrera porque voy a retomar el 2023 así es que todavía no guárdenme la beca no sé no va a ser posible entonces una de las condiciones también y esto está estipulado en el reglamento es que el estudiante tiene que cursar estudios regulares entonces si son ganadores si son acreedores sí o sí hay que continuar estudiando este 2022 uno bien ahora otro punto importante es que dentro de lo que es la visión profesional nosotros en cada una de las instituciones somos formados para poder hacer algo para poder ser profesionales en algo y somos buenos yo sé que ustedes son chicos chicas muy talentosos y si están acá en esta reunión presentes es porque ya hay un interés de por medio y eso habla bien de cada uno de ustedes entonces cuando salgan profesionales cuando terminan su carrera la visión profesional que cada uno de ustedes tiene no solamente debería enfocarse al beneficio propio entonces lo que nosotros hacemos con el programa es que cada uno de nuestros becarios interiorice el servicio al prójimo y esto como lo hacemos porque cada uno de nuestros becarios cumple también un papel de ser promotor social de ser en este caso un agente que da un apoyo directo al prójimo entonces dentro de su visión profesional ya nosotros mismos acompañamos para que estos nuestros becarios pues se puedan involucrar un poco más en el interés de las necesidades que hay a nuestro alrededor y nosotros sabemos de que hay muchas cosas que no están bien a nuestro alrededor ¿no es cierto? entonces cada uno de los postulantes lo que debe hacer al momento de su postulación es precisamente poder identificar una idea ¿no? nosotros lo que les pedimos es que puedan plantear un proyecto social pero que esta idea nazca de cada uno de los postulantes puede ser en diferentes áreas ¿ya? puede ser en diferentes áreas en diferentes grupos sociales dentro de lo que son las experiencias que nosotros tenemos como entidad que apoya porque no los dejamos solos a nuestros becarios sino más bien vamos de la mano con ellos para la realización de sus actividades estas experiencias a nosotros nos han llevado a conocer por ejemplo grupos sociales que son muy cercanos a nuestros mismos becarios estamos hablando de problemas por ejemplo a nivel de barrios a nivel de comunidades dentro de su mismo dentro de su misma institución dentro de su misma dentro de su mismo programa de estudios han hecho también algunos se han enfocado en jóvenes otros han trabajado con niños algunos nos han planteado proyectos para madres adolescentes para personas de la tercera edad para personas con habilidades diferentes el tema medioambiental por ejemplo el tema mismo de la de la deserción escolar hay chicos que se han involucrado mucho en la orientación vocacional hemos tenido n casos y cada uno de esos ha sido muy grato porque prácticamente eran planteamientos de ellos mismos entonces cuando nosotros les pedimos dentro de su propuesta un proyecto social no significa que necesariamente tengamos que construir una infraestructura por ejemplo no queremos una carretera un comedor social ni algo que esté fuera de sus manos ustedes lo que puede aportar cada becario es prácticamente su talento su talento su tiempo las posibilidades que cada becario tiene son infinitas porque cada uno de ustedes tiene precisamente talentos especiales hay algunos que saben escuchar bien hay otros que les gusta el arte hay algunos que les gusta la música aparte de sus estudios hay algunos que quizá ya tienen un poquito más avanzada la carrera y quieren aplicar sus conocimientos adquiridos en un grupo específico ¿por qué? porque les preocupa ese grupo entonces de eso se trata este proyecto de que busquemos solucionar un problema social pero que sea un problema social de nuestro entorno más cercano como dice acá se puede satisfacer facilitar introducir mejorar por ejemplo algún aspecto que hayan visto que está deficiente hay algunos estudiantes años pasados que nos planteaban como una preocupación la falta de educación en cuanto a lo que viene a ser el destino de los residuos sólidos ¿qué pasaba? que ellos veían que en las comunidades por donde ellos vivían justamente la gente desechada simplemente la basura entonces decían nosotros vamos a cambiar eso y ¿cómo lo van a hacer? no es que vamos a educar porque justamente estaban estudiando ingeniería ambiental y vamos a cambiar esto vamos a cambiar esto y vamos a enseñarles a hacer este compost enseñarles a hacer biodigestores y lo hicieron muy bonito porque trabajaron con escolares y es más ganaron un premio a nivel de ferias de ciencia y tecnología que hacen en educación secundaria y esto promovido por ellos esto ha sido ya una meta que ellos se han trazado otra otra experiencia muy grata que también les podemos comentar por ejemplo es como una becaria nos mostró su preocupación en cuanto al embarazo adolescente nos dijo allá donde yo vivo hay muchas niñas muchas señoritas que dejan de estudiar qué se puede hacer entonces voy a ir a los colegios voy a ir a poder conversar con ellas y tratar de prevenir mediante la educación para que ellas se fijen un objetivo de vida para que no decidan tener familia tan temprano y trabajaron con escuelas de mujeres y de esta manera también se involucraron incluso otros profesionales que surgieron como voluntarios dentro de esos psicólogos asistentes sociales es que cuando nosotros planteamos una una iniciativa de este tipo hay hay personas que ayudan hay muchas manos que son las que colaboran y eso también nos ayuda para que los planes de cada uno de los becarios puedan volverse realidad entonces las posibilidades realmente son innumerables cada uno de ustedes tiene la hora la tarea de poder ver a su alrededor y decidir qué es lo que se puede hacer y qué yo podría hacer desde lo que son mis talentos mi tiempo incluso o los recursos que se me va a asignar este planteamiento se propone en el formato que estoy mostrando ahora en pantalla este formato es el proyecto el proyecto de propuesta pastoral o propuesta social en este caso para apoyo que es bastante sencillo no tiene puntos muy confusos yo les pido que lo puedan descargar junto con la convocatoria junto con el reglamento junto con la declaración jurada está también este formato de proyecto descárguenlo revísenlo y si hay alguna duda o algo que no se entienda pues nosotros también hemos colgado ahí los números y los correos para que podamos resolver sus preguntas entonces la idea que se va a plantear de cada postulante va a consignarse acá en este proyecto y les adelanto un poco de que una buena parte de la calificación para nuestros ganadores depende de la calidad de la propuesta social que nos trae entonces los ganadores que han sido los años pasados han sido beneficiados porque justamente sus propuestas eran muy buenas y eran propuestas enteradas tampoco se han excedido por ejemplo en pedir atención a poblaciones en cantidades enormes 100, 200, 300 personas no han sido propuestas bastante concretas bastante reales y que felizmente se han cumplido y estamos satisfechos también por ello listo ahora vamos a seguir dando acceso por acá antes de que sigamos continuando bien tenemos acá el cuadrito del chat abierto así es que si surge alguna pregunta alguna duda tranquilamente podemos ahí escribir nuestras interrogantes vamos a continuar ¿qué otros requisitos? el proyecto es lo único que necesito estoy acá mostrando la relación de los requisitos que en este caso están también colgados en la página de la RAVE entonces no son muy complicados ha sido más complicado escribirlos van a ver ustedes que es muy sencillo primero la solicitud para el postulante y esta es una solicitud simple una solicitud común que cada uno de ustedes tiene que adjuntar como primera hoja a su folder de postulación ¿ya? luego vienen los datos de postulación y evaluación y esto ¿dónde lo lleno? esto van a llenarlo en el formato de postulación que también van a descargar de la página web de la RAVE en ese formato de postulación se les pide datos bastante sencillos por ejemplo nombres y apellidos cuál es su fecha de nacimiento cuál es la institución de donde proceden su dirección permanente o su dirección mientras estudian los datos académicos por ejemplo ¿no? de qué institución son de qué programa de estudios en qué semestre están o en qué semestre han estado cursando si es que lo han dejado la carrera y luego tenemos ahí este algunos espacios más que se tienen que llenar ¿cómo llenarlo? a mano o computadora no es limitante ¿no? ustedes pueden realizar la mejor manera en la que sea elegible estos datos y al final de esta misma fichita de postulación en la parte final hay una declaración jurada o sea no van a tener que escribir la declaración jurada ¿no? en la misma ficha en la página 4 encontramos la declaración jurada y lo que vamos a hacer es llenarla y firmarla con la fecha en la que se están presentando hasta ahí todo bien ¿no? todo fácil luego se adjunta a esta solicitud y a esta ficha una copia y tiene que ser una copia simple no una copia legalizada una copia de la ficha de matrícula si es que tuviesen si no tuviesen ficha de matrícula porque no se han podido matricular entonces una constancia de estudios regulares que indique en qué semestre lo han dejado o en qué semestre van y en qué institución ¿no? entonces esto es bastante sencillo los que han estado por ejemplo terminando este año académico 2021 tiene su ficha de matrícula del segundo semestre del 2021 esa copia ¿para qué? para que nosotros nos enteremos en qué semestre van cómo van ¿no? qué cursos han llevado les gusta no les gusta y vamos a poder ver luego tenemos acá la constancia de tercio o quinto superior si es que lo tuviese copia simple también una copia simple si lo tuviesen ahora muchos a veces llaman y nos dicen pero yo no tengo quinto superior eso significa que no puedo postular si es que no tienen tercio o quinto superior no es limitante ¿ya? no es limitante por eso dice acá bien claro si es que lo tuvieran si es que corresponde dice ahora si no tienen quinto si no tienen tercio superior tienen un historial de notas ¿no? y cada uno en cada institución ha tenido acceso a sus notas tanto del semestre 2021-1 como el semestre 2021-2 entonces pueden imprimir ese historial de notas y también presentarlo si ha sido todo virtual así como nos dicen en el chat si no han tenido una ficha impresa entonces tienen algún documento que valida de que ustedes efectivamente han seguido estudios el 2021-2 quizás sus notas finales del semestre que se les ha emitido o en su mismo sistema interno que tienen para los estudiantes ahí se puede dice ¿no? 2021-1 2021-2 tales cursos tales cursos ha llevado la señorita o el señor tal entonces eso nos sirve nosotros para evidencia para ver que efectivamente han estado estudiando en esa casa superior de estudios ¿no? entonces no es una limitante si tienen quinto si tienen tercer superior sáquenle una copita simple y lo adjuntan también y si no entonces como repito su historial de notas se puede incluir ¿desde qué semestre? ¿desde cuándo? desde donde tengan acceso mientras más antes mejor a nosotros nos da la posibilidad de que podamos conocerlos de esa manera mucho mejor si lo tienen desde el primer semestre mucho mejor y en los historiales de notas sale ¿no es cierto? desde el primer semestre qué cursos llevaban segundo, tercero cuarto, quinto y así listo una copia simple o una impresión en este caso simple ¿no? a ver otro documento que se va a adjuntar es la constancia de categorización socioeconómica emitida por la instancia correspondiente a ver, a ver antes de hablar de la constancia de categorización me dicen por acá ¿y qué pasa si jale cursos? estamos buscando estudiantes invictos la respuesta es no no estamos nosotros buscando estudiantes invictos a veces hay situaciones en las cuales los estudiantes van muy bien van muy bien en su desempeño en su avance y por algún motivo tuvieron que dejar un curso o dos cursos justamente por eso porque quizás estuvieron trabajando o estuvieron muy preocupados apoyando en casa entonces no es un limitante por eso es que queremos el historial de notas porque si por ahí tenían por ejemplo un 15 16 17 13 buenas notas y aparece un rojito aparece un curso jalado no por ese curso jalado pues vamos a condenar al postulante eso suponemos que tiene una explicación tiene un motivo pero es diferente si nosotros vemos por ejemplo en el historial de notas primer semestre 2021 1 y jalado 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 segundo semestre de 2022 jalado jalado ah ya pues entonces ahí quizás sea otro el motivo por eso es importante el historial de notas ya entonces si tienes un cursito jalado o dos cursitos que no te han no te ha ido bien no hay ningún problema presente en la información ¿listo? a ver en el caso que no tenga ya listo de paso voy a responder la pregunta del chat paso a la constancia de categorización socioeconómica esta constancia de categorización socioeconómica la emite cada institución en el caso de la universidad nacional del altiplano la oficina de bienestar social nos ha colaborado todos los años de la convocatoria salvo sea de que ahora el trámite lo realicen por vía virtual ¿no? eso quedaría ya en responsabilidad de cada uno de los postulantes de cómo es que se están realizando los trámites a nivel de esta instancia en el caso de la universidad nacional de juliaca también allá su oficina de bienestar les ha estado otorgando las constancias de categorización socioeconómica ahora en el caso de las escuelas de formación artística ellos han podido postular años anteriores con su registro SISFO entonces también esto es válido si tienen el SISFO en la universidad también lo pueden adjuntar no hay ningún problema perdón y si no tienen entonces todavía estamos a tiempo para que este documentito de alguna manera a nosotros nos pueda ayudar ¿por qué? porque en este caso lo que una de las prioridades que había mencionado al inicio es justamente ayudar a los estudiantes que siendo buenos no tienen las oportunidades entonces se tiene que en algún documento comprobar de que hay una hay una posibilidad baja de poder tener un financiamiento entonces en la categorización socioeconómica en cada una de las instancias les ponen por ejemplo el estudiante tal, tal, tal cuenta con bajos recursos o está en situación tal entonces esa información nosotros la tenemos que verificar porque no sería justo que tengamos un beneficiario que ya va por su tercera cuarta carrera profesional ya trabaja y sigue estudiando entonces no estaría bien lo que queremos es ayudarles a que los chicos que recién están empezando a hacer camino profesional pues puedan concluir su sueño de titularse ese es el objetivo de este programa entonces por ahí hay que contactarnos con cada una de estas instancias correspondientes para que de esa manera también podamos tener esta constancia de categorización a tiempo a ver dentro de una de una de las preguntas no la leí por la velocidad vamos a ver ah ya las inscripciones dice o de la postulación de la UNAC será virtual o presencial todas las inscripciones todas las presentaciones de los postulantes se están llevando a cabo de manera presencial listo todas salvo sea algunos casos de fuerza mayor que nos están consultando en el cual el postulante se encuentra fuera de la región entonces nos indican medios probatorios de que efectivamente no está dentro de la región de Puno digamos están en algunos por ejemplo en la zona sur se van a Chile a trabajar hay otros de la zona de Macusani que se van para la selva están por madre de Dios entonces no pueden venir si no pueden mandar a un a un familiar inmediato entonces ¿cómo hacemos con ellos? ¿los obviamos? no en estos casos si se puede hacer una presentación virtual pero si estamos por acá cerca pues tiene que ser de manera física ya de manera física ahora la presentación o la entrevista que es la segunda fase va a ser de manera presencial entonces hay que tomar también ciertas ¿no? este hay que tomar precauciones si es que estamos un poco lejitos a ver otra pregunta por ahí vamos a seguir admitiendo ahí está listo dice dice por acá a ver en el caso no tenga ya ya hemos respondido eso dice ¿qué documento podría presentar si no tengo el documento SISVO? bueno repito en este caso si no se tiene SISVO hay que recurrir a cada instancia en este caso a cada una de sus instituciones de donde ustedes proceden para solicitar la constancia de categorización ya les he puesto como ejemplo en el caso de las universidades es la oficina de bienestar social en algunas instituciones por ejemplo tienen el área de tutoría consejería en el caso de los CESAS tienen su área de consejería o tutoría o asesoría le dicen en algunos lados entonces ahí también se puede hacer esta solicitud para que les den una mano si pese a ello han hecho la solicitud y la institución no les está atendiendo o se está demorando mucho entonces a ver supongamos que hasta el 21 de febrero no les dan su constancia de categorización porque bueno por temas de trámite demora a veces entonces en esas circunstancias o en esos casos tendríamos que directamente ya coordinar con los encargados que van a recepcionar las postulaciones para que por lo menos pongan ahí su documentito o su solicitud ¿no? para su solicitud entonces nosotros ya sabemos con ese cargo de que por lo menos se está enterando y de que sí se les va a emitir ¿ya? a ver por ahí decían algo sobre el Pronavec dentro del reglamento está estipulado de que los postulantes no deben estar siendo beneficiados durante la duración de la beca por ningún otro programa ya sea público o ya sea privado entonces si ya están siendo beneficiados por una beca de la misma institución o una beca nacional o una beca de alguna ONG entonces pues se les va a retirar de la postulación ¿no? tenemos que también ser empáticos con los demás si es que ya estamos recibiendo un apoyo pues hay que darle apoyo a quien no tiene ¿no? quien le dé una mano para poder continuar con sus estudios ¿ya? a ver voy a continuar acá ahorita leemos también las demás preguntas no se preocupen vamos a resolver todas las dudas el siguiente requisito bastante simple miren copia de DNI simple no tiene que estar notariada tampoco puede ser no soy mayor de edad o tengo el DNI amarillo o se me perdió justo por casualidad entonces copia la libreta militar o si no saqué todavía no soy mayor de edad partí de nacimiento pero tenemos que tener un documento ¿no? de ustedes y una copia simple la edad límite la edad límite es hasta los 28 años ya entonces hemos ampliado esto porque años anteriores la edad límite con la que empezó este programa eran hasta los 24 luego hasta los 25 el ante año pasado lo hemos ampliado hasta los 27 años y ahora nos estamos ratificando con el apoyo a estudiantes que estén hasta los 28 años pero justamente el día de ayer alguien por ahí llamaba y me decían yo este año voy a cumplir ya 29 años ahorita ya tengo 28 pero este año cumplo 29 ¿qué va a pasar? me van a cortar si ganaría me van a cortar la beca medio año entonces en ese caso la respuesta es no si mientras estuvo dentro de la convocatoria y perdón y tenías ahí 28 añitos entonces no hay ningún problema ahora si nos hemos pasado porque también hay situaciones ¿no? tenemos a veces jefes de familia que están estudiando se puede dar el caso entonces nosotros les instamos a que de todas maneras presenten su postulación porque no solo se valora la edad ¿no? la edad no es una limitante es un referente para esta convocatoria porque hay personas que sí ¿no? que son están sobre esta edad pero que están todavía con su primera carrera entonces si fuera ese el caso vamos a valorar los otros documentos que está presentando como es su proyecto social o como son su en este caso su historial de notas ¿no? que si merece la pena que si tiene una buena propuesta entonces no tendría que ser limitado por la edad ¿no? esa es la forma en la cual nosotros calificamos digamos dentro del programa a ver otro requisito es la copia de la boleta de pago si es que no hay si no hay boleta de pago recibo por honorarios si no hay recibo por honorarios puede ser recibo de las pensiones o si no hay ninguno de estos casos entonces declaración jurada del padre o del apoderado ahora esto siempre en cuando yo todavía postulante esté viviendo con papá o con mamá ¿no? o con algún apoderado entonces si es que este fuera el caso yo tengo que indicar por cualquiera de estos documentos cuánto será el ingreso ¿no? de este padre madre o este apoderado si no trabaja para un sector necesariamente este estatal ¿no? o una o un lugar donde le den un documento quizá es independiente este se dedica al comercio se dedica a otras actividades entonces en ese caso se aplica la declaración jurada ¿y qué va en la declaración jurada? pues la información ¿no? de a ver yo señor tal soy padre o soy madre del estudiante tal y declaro de que mi ingreso mensual es tanto por lo tanto no puedo darle las condiciones que requieren ¿no? ahí ya pueden argumentar la la forma mejor conveniente y lo firman ¿no? de manera sencilla tampoco tiene que estar notariado ¿ya? tampoco tiene que estar legalizada esta declaración jurada ahora en la última parte dice copia de la partida de ah ya y si soy yo quien miren esto también nos ha pasado hay algunos chicos que se autosubvencionan los estudios ¿no? ellos mismos trabajan y ellos mismos pues solitos se pagan la carrera en ese caso la declaración jurada la van a presentar ustedes ya no el padre ya no a nombre del apoderado si ustedes son los que se autosolventan y tienen una boleta de pago un recibo por honorarios o un recibo simple mediante el cual dice la cantidad que les pagan pues lo adjunta y si no les pagan ¿no? no reciben una subvención mediante recibo entonces ahí se aplica también la declaración jurada pero en este caso ya no va a firmar papá mamá ¿no? sino van a firmar ustedes mismos y en ese documento nosotros vamos a ver mensualmente por ejemplo cuál es el ingreso de ese chico de esa chica que está autosubencionándose quizá trabaja de empleado en algún lado quizá tiene su propia empresa es un emprendedor una emprendedora entonces eso va a ir en la declaración jurada entonces según aplique ya si corresponde que firme papá firma papá si corresponde que firma mamá firma mamá o si corresponde que firme el apoderado con el cual vivo también y si no tengo ninguna de esas tres entonces lo firmo yo porque yo solo yo sola me autosustento ahora en la última dice copia de la partida de defunción si es que lo hubiera para acreditar orfanda de padres o certificado médico acreditando invalidez solo si fuera el caso solo si fuera el caso o sea si papá mamá están con vida no no voy a poner acá nada si es que ellos gozan de buena salud entonces tampoco voy a poner nada este último punto solo lo obvio pero si es que se da el caso en el que la persona que es jefe del hogar sufre por ejemplo de alguna enfermedad que le dificulta el abonar mensualmente de manera adecuada entonces se coloca eso listo entonces estos son los requisitos ya ahora sí antes de pasar a la siguiente hojita vamos a responder acá las preguntas que han estado escribiendo respecto a los requisitos a ver a ver a ver me he quedado por acá que probé ya dice buenas tardes disculpe en caso de las cestas que tenemos dos carreras profesionales la de artista y educación artística ajá en sus diferentes especialidades música, danza y artes clásicas ¿pueden todos ellos participar en esta convocatoria? definitivamente sí la invitación está realizándose para toda la escuela superior de formación artística independientemente si están dentro de la carrera de artistas profesionales o están estudiando para licenciados entonces nosotros sí tenemos por ejemplo nuestro becario del 2021 de si mal no me acuerdo es del ESFAPU uno de nuestros ganadores y él está en justamente la carrera de artista profesional entonces no tiene nada que ver la especialidad y para las universidades es igual es independiente sea del área de ingeniería sea del área de sociales del área de biomédicas o de las áreas de textiles de las áreas productivas en el caso de la Universidad Nacional de Juliaca entonces es independiente la carrera no estamos puntualizando carreras entonces todos los que están dentro de estas instituciones de estas seis instituciones pueden postular a ver acá nos dice Ronnie Gutiérrez Sarapa ¿cuántos cupos se está brindando a cada universidad? ya repito esta parte los cupos no son por institución listo es de manera general son tres becas indistintamente de la institución que sea o sea de todos los postulantes que se van a presentar vamos a elegir a los mejores sea de los ESFAPU sea de las universidades sea de Puno de Juliaca de Pilcuyo o de Lesfa Juliaca digamos es indistinto ya son tres Ari Calipso dice al inicio tenía yo apoyo de mis padres y eso dice en la categorización socioeconómica de mi institución pero actualmente soy independiente ¿qué podría ser en este caso? dice muy bien si en la primera categorización socioeconómica está que había un apoyo entonces ahora en la declaración jurada que se va a presentar ahí justamente se puede precisar eso ¿no? que a partir del año no sé 2020 2021 el estudiante tal realiza actividades en tales rubros no sé artesanía ¿qué haces ¿qué haces Calipso? entonces ahí y mensualmente recibe un monto de tanto para su subvención ¿por qué? porque sus papás ya no viven con él ¿no? o porque ya no recibe apoyo de sus papás y ¡pum! lo flima entonces si no hay la posibilidad de hacer una actualización de la ficha socioeconómica la declaración jurada también nos lleva para eso para que expongamos ahí cuál es nuestra situación real actual ¿ya? Lina Lady Lina Lady Huanca dice ¿cuánto es el pago? ahorita voy a pasar a esa diapositiva justo sigue después yo soy a ver ahí todavía les ha faltado texto ¿qué pasa si me solvento sola? bueno es lo mismo ¿no? hay que presentar ahí la declaración dice yo me autosustento ¿dónde estoy? a ver y acá está yo me autosustento con un negocio que hice ¿cómo sería? el caso del emprendimiento ¿no? que le hemos comentado hace un momentito ¿podría explicar un poco sobre el proyecto? ya claro que sí al final vamos a volver a dar una segunda ronda de los requisitos y del proyecto bien así es que no se desesperen vamos a continuar más bien acá con la subvención justo lo que estaban escribiendo en el chat en la parte interesante ¿no? ¿cómo es? ¿cuánto es? ¿y por cuánto tiempo es? la subvención que está otorgando Ángeles de la Caridad y de la Música mediante Radio Onda Azul es una suma de 2.500 dólares para cada becario o sea si habíamos indicado de que existen tres ganadores entonces a cada uno de nuestros ganadores se le va a asignar este monto 2.500 dólares este monto tiene una vigencia de un año académico por eso estamos hablando del año académico 2022 eso significa de que el monto se va a entregar en partes durante todo el año académico entre el semestre 1 y el semestre 2 del 2022 no se va a dar los 2.500 dólares de golpe al inicio o no es un solo pago y chao y ya no nos vemos nunca más no es así como hace rato comentaba nosotros tenemos todavía una contrapartida digamos que aportan los becarios que en este caso es el desarrollo del proyecto entonces como tenemos una afiliación porque los los becarios firman un convenio todavía durante todo el año se les va otorgando la subvención de manera programada y este cronograma lo fijamos junto con cada becario o sea prácticamente este es en acuerdo mutuo y el becario cada uno de nuestros becarios son los que han propuesto las fechas en las cuales se requiere la subvención bien entonces generalmente son cinco desembolsos cada uno de 500 dólares independientemente de las fechas tratamos de calendarizar a lo largo de todo el año en este caso del año 2022 listo entonces esto tiene que darse repito para la subvención del año académico 2022 ahora respecto a la presentación de los expedientes respecto a la presentación de los expedientes tenemos ahora como fecha límite el 22 de febrero este 22 de febrero esto significa que miren estamos ahora a 15 ¿no? hasta la semana que viene podemos estar preparando todavía nuestras postulaciones ¿dónde se debe presentar? ¿y de qué manera? la dirección que estamos nosotros acá indicando es en las mismas oficinas de Radio Onda Sur en Girón Conde de Lemus 212 esto está en el centro de Puno para los que no conocen al frente al frente de la facultad de Derecho no se pueden perder cerquita de la plaza de armas también ahí está el número de la radio el 35 15 62 y los celulares y los correos para que se puedan hacer las consultas ¿no? el celular el correo también de Becas Ángeles de la Caridad y los que estamos indicando acá ¿listo? son todos aquellos a los cuales se pueden escribir o mandar dudas o consultar cualquier tipo de situación entonces tenemos como cierre el 22 de febrero para la postulación o para la entrega de las postulaciones es mejor que no esperemos a la última hora en la convocatoria está fijada la hora incluso antes de las 6 de la tarde dice para que no se cierre la oficina de secretaría pero tratemos de hacerlo más temprano a veces las cosas a última hora no salen bien puede pasar algo por ahí las fechas que se han programado son acá les estamos mostrando estamos ahora en justamente la etapa de la recepción de las postulaciones se ha iniciado ya con la difusión a través de los a través de la emisora y también a través de los de las redes sociales y desde el lunes 7 hasta el 22 es la recepción de las postulaciones el cierre es el martes 22 de febrero hasta las 6 de la tarde la publicación de los expedientes aptos ¿eso qué significa? que de todos los expedientes que se presenten a veces les falta algo o a veces vemos que no cumplen con las condiciones entonces no van a pasar a la entrevista los que pasen a la entrevista los que tienen que entrevistar entrevistarse acá con la comisión van a salir publicados sus nombres el jueves 24 de febrero ¿dónde? en la misma página web de Radio Onda Sur ahí va a salir la lista de los expedientes aptos el sábado 26 está programándose la entrevista y la preselección entonces este día se debe de traer su proyecto social o sea que el proyecto social no necesariamente lo tienen que presentar junto con sus postulaciones porque el día de la entrevista es el día en el cual los postulantes sustentan prácticamente nos explica en qué consiste y de qué trata su proyecto social y ese día si es que por algún motivo les ha faltado el proyecto y no lo han puesto en su en su en su folder entonces lo pueden traer también para la entrevista ¿ok? entonces una vez que se lleva a cabo la entrevista nosotros lo que hacemos es adjuntar todas las postulaciones aptas y enviamos estos expedientes a Estados Unidos lo mandamos justamente a la Fundación Ángeles de la Calle de la Música porque los que realizan la selección final son ellos entonces ellos eligen a los ganadores mandamos los expedientes y nos devuelven a los ganadores esto va a estar dándose dentro del 28 de febrero al 4 de marzo y más o menos ¿no? acá está la fecha que se está estipulando entre el el 4 de marzo hasta el lunes 7 de marzo se va a estar publicando los resultados finales ya con los resultados de vuelta a Perú ¿no? ¿y para qué? para que de esa manera nuestros ganadores sean anunciados esto también se publica en la página web de la radio y lo retransmitimos también en los diferentes programas en marzo del 2022 justamente a inicios del semestre esto se va a estar dando la firma de los contratos ¿no? y la ceremonia de la entrega de becas a los postulantes de este año 2022 pero acá hay unas fechas en los cuatro últimos ítems que están con un asterisco chiquitito ¿no? ¿por qué? porque estas fechas están sujetas a los cambios justamente que estamos viendo ahora en esta en esta coyuntura sanitaria si por algún motivo nos obligan por una situación de fuerza mayor a tener que posponer estas fechas entonces se les va a comunicar de manera oportuna y si no si todo pasa de manera normal como ahora digamos entonces se mantiene ¿ya? se mantiene pero hay que estar atentos en estas fechas nada más bien entonces en esta última parte ¿no? hay una frase bien bonita que queríamos compartir con ustedes que dice deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos antes de la virtualidad nosotros los visitábamos a cada uno de ustedes en sus instituciones hemos ido tanto a las diferentes carreras de la Universidad Nacional del Altiplano como también de la Universidad Nacional de Juliaca hemos visitado cada uno de los CESFAS y uno de los puntos que más nos llamaba la atención justamente era la timidez ¿no? la duda que a veces muchos de nuestros de nuestros becarios mismos incluso han tenido porque piensan de que postular una beca pues postular una beca es es muy difícil ¿no? es muy difícil es muy complicado y déjenme decirles a experiencia propia de nuestros becarios ganadores que ellos si han ganado es porque se han atrevido y porque han tenido que superar sus miedos para que de esa manera puedan mejorar un poco su calidad de estudiante su calidad de vida entonces no perdemos nada nosotros estamos viendo que los los requisitos no son tan complicados se les está dando facilidades estamos también respondiendo todos los mensajes y llamadas que hacen para poder guiarlos y para poder ayudarles ¿bien? entonces no seamos no cometamos el error de posponer en este caso nuestros sueños ¿no? a ver vamos a continuar ahora sí con las preguntas que me faltaba por acá dice Rocío si podría explicar un poco más sobre el proyecto ya entonces para los que han estado enterando en esta última parte y no han logrado escuchar todavía la parrecita del proyecto que mencionamos este proyecto es un proyecto social es un proyecto de servicio al prójimo el que se despide a cada uno de los postulantes entonces no es un proyecto de envergadura grande eso quitémonos de la cabeza para nosotros ayudar al prójimo para hacer servicio de pastoral no necesitamos tener un fondo económico inmenso ¿no? o tener todas las manos posibles para que nos apoyen los proyectos que les he mencionado como ejemplos que nuestros becarios han realizado han surgido de ideas bastante sencillas ¿no? por ejemplo hace un rato les comentaba hemos tenido proyectos en cuanto a lo que es el este la dirección vocacional había un grupo de estudiantes que nos decían a veces mis compañeros están en la universidad y ya están en segundo o tercer año y recién se dan cuenta que no les gusta la carrera ¿ese es un problema? sí ese es un problema porque por eso no terminan de estudiar porque se andan cambiando ¿y cuál puede ser la solución? les preguntábamos ¿no? la solución es que antes de que postulen antes de que ingresen a su universidad a ellos les 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 digan realmente en qué consiste esa carrera no falta orientación vocacional no sé si está muy bien entonces eso lo van a hacer sí y se han ido a dar orientación vocacional a diferentes grupos de jóvenes para que de esa manera incluso a los joven jovencitos ¿no? adolescentes que recién iban a elegir una carrera les permitieran conversar incluso con profesionales para que ellos decidan de manera correcta y ya no haya deserción ¿no? otro caso interesante que hemos tenido por ejemplo ha sido de nuestros chicos que estaban de las escuelas de formación artística porque ellos veían de que no se le da mucha importancia a la formación de valores entonces decían hay muchos niños que están en las cabinas de internet y que están matando su tiempo en las tardes y no no está bien ya entonces ¿cuál es la solución que plantean? nosotros vamos a a tomar este tiempo libre de los niños les vamos a enseñar música bueno hasta ahí todo bien este vamos a hablar de puntualidad vamos a hablar de lo que es la honestidad vamos a hablar de muchas ¿no? de muchas muchos valores y en este caso contenidos importantes que a veces no se refuerzan de manera adecuada y lo han hecho ¿no? y lo han hecho y han trabajado como les digo con niños con jóvenes hemos tenido el caso también de una becaria que nos decía un problema que yo he identificado es que nadie les hace caso a las personas de la tercera edad nadie quiere ir a hablar con ellos y en los asilos las personas están con ganas de conversar con alguien entonces ¿qué podemos hacer? llevemos a los jóvenes para que conjunto con estas personas se relacionen ¿no? y ahí se pusieron a conversar llevaron a grupos organizados de voluntarios para que incluso se pusieran a jugar juegos ancestrales han hecho la recuperación de los juegos de los trompos las bolitas han sido experiencias muy bonitas entonces como les digo no hay una una limitante en cuanto a la idea de lo que son los proyectos sociales ¿no? son es muy muy amplio el campo de lo que cada uno de ustedes puede plantear hemos tenido este por ejemplo chicos que han organizado campañas médicas hemos tenido este becarios que han organizado información acerca de la tenencia de mascotas responsables ha habido jóvenes que han hecho campañas de lectura promoviendo la lectura no usa un libro decían entre muchas otras entre muchas otras entonces por eso es que es importante que leamos el formato leamos el formato porque acá en el formato está lo que se quiere del proyecto el nombre del proyecto ¿quién es responsable? cada uno de los de los postulantes es el responsable su nombre de ustedes va acá identificación del problema ¿cuál es el problema que has identificado? ¿cuál es el problema que estás observando? hay mucho carro hay mucha contaminación todo el mundo usa luz no sé todo el mundo estamos usando demasiado el celular puede ser un problema o quizá por ahí alguien puede decir no, yo quiero solucionar los casos de mascotas abandonadas la contaminación del lago algún problema que ustedes identifican el uso de bebidas alcohólicas el uso de quizá están ingresando por ahí estupefacientes a las instituciones públicas no sabemos cada uno de ustedes tiene un entorno propio por eso es que acá no les limitamos entonces coloquen acá el problema coloquen el problema que han identificado cuál es su objetivo y acá las etapas que es lo que van a hacer si hay algunas otras instituciones o algunas instancias que estén haciendo ya lo que ustedes están proponiendo es bastante sencillo este formato ¿ya? entonces espero haber absorbido esa pregunta respecto a la realización del proyecto a ver seguimos acá con la siguiente pregunta si es que en algún momento se va a la señal por breves pestañeditas les pido por favor que se mantengan en la en el enlace ¿sí? eso se soluciona en segundos a ver Shuta Choquefani dice ¿esto solo es para alumnos de la UNAJ y la UNAPUNO? no es repito están invitados la Universidad Nacional del Altiplano la Universidad Nacional de Juliaca la Escuela Superior de Formación Artística de Puno ESFA Puno ESFA Juliaca ESFA Pilcuyo y ESFAMO es para las seis instancias en mi caso dice somos Erick Mamani Saravia dice en mi caso somos dos hermanos que cursamos el noveno semestre podríamos postular pueden postular los dos hermanos pero no van a resultar ganadores los dos en el reglamento también estipula que de los tres ganadores estos no tengan una relación de parentesco de afinidad ni de consanguinidad entonces si hemos tenido casos de hermanos beneficiarios pero han sido en años consecutivos uno ha ganado un año y el otro ha ganado casualmente resultó siendo ganador también al año siguiente pero la idea es que dentro de una familia no haya más de dos beneficiarios también queremos apoyar a familias diferentes no una misma familia entonces repito pueden postular los dos sí pero no van a ser beneficiarios los dos uno de los dos podría dependiendo de eso mucho de la calidad de su postulación ahora cuando hablo de relaciones de afinidad también me refiero por ejemplo a convivencia no pueden postular convivientes o esposos o hijos primos por lo menos hasta tercer grado de consanguinidad y eso también está estipulado en el reglamento que les pido que lo puedan revisar Luis Jean Piero nos dice por acá muchas gracias por favor sería mucha ayuda que compartan las diapositivas para poder sesionarnos mejor con los requisitos y las fechas excelente nosotros no tenemos ningún problema en compartir las diapositivas pero mucho mejor les va a servir que puedan ustedes descargar las bases la convocatoria y los formatos de la página web de Radio Onda Sur porque ahí sí está completito acá en la diapositiva ya les estamos mostrando prácticamente los puntos esenciales nada más las fechas que me piden y los requisitos están ahí de manera clara y de manera bien entonces de todas maneras hay que ingresar para poder descargar también el formato de postulación Pablo Campos dice en mi caso mi DNI aún no se ha vencido y aparece en lugar otro departamento no habría problema no 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 hay ningún problema estamos hablando de estudiantes de las instituciones y sabemos que en cada institución vienen de todo lado no necesariamente tienen que ser cuneños este pero siempre y cuando estén estudiando dentro de estas seis instituciones no hay ningún inconveniente a ver por acá este que nos dice Carla Rosa Huaco Bautista es para estudiantes solamente o se fue la pregunta o pueden participar egresados en el caso de que tengamos algún postulante que el año pasado ha terminado su carrera el 2021 ha terminado su carrera y este 2022 que le toca le toca hacer la tesis ¿no es cierto? le toca titularse y no puede hacerlo por problemas económicos en ese caso sí puede postular pero siempre en cuanto sea inmediato o sea no podemos por ejemplo haber dejado a la carrera cinco seis siete años y recién queremos titularnos entonces en ese caso ya no va a poder ser posible hasta mientras tanto ¿no? mientras tanto se puede todavía apoyarle con la realización de los trámites para el bachiller con la realización incluso de su proyecto mientras se titule todo este año 2022 pero tendría que cumplir su titulación hasta antes de que termine su convenio con la beca ¿no? que vendría a ser antes de diciembre del 2022 con el bachiller y con el título entonces en el caso de los egresados inmediatos sí se puede si somos egresados como repito de muchos años y no nos hemos titulado en ese caso ya no porque incluso ya nos estaríamos saliendo del margen de edad ¿no? que habíamos dicho que son los 28 años a ver Álvaro Mendoza dice por acá si el proyecto lo puedan ¿cuánto tiempo de ejecución tenemos para realizarlo? si podría ampliar el tema de los proyectos es decir ¿qué tipo de proyectos son varios aparte de los ya mencionados? a ver respecto al tiempo de la ejecución del proyecto esto es netamente decisión de cada becario los tiempos los momentos están sujetos a lo que los becarios proponen si el becario cree que la ejecución de su proyecto se puede realizar durante todo el año 2022 nosotros lo apoyamos si cree que la ejecución de su proyecto se puede dar en dos meses o en tres meses también y ellos eligen en qué meses lo van a llevar a cabo entonces nosotros prácticamente estamos superitados a la disposición que tiene el becario porque ustedes son los que plantean las propuestas entonces son quienes mejor saben en qué momento se puede realizar nosotros si orientamos en algunas acciones que a veces necesitan necesariamente ser reformuladas pero no cambiamos la esencia del proyecto ¿listo? ahora en cuanto a las ideas pues repito son válidas todas las propuestas que busquen el beneficio social lo que no sería válido en todo caso serían proyectos que busquen el lucro eso sí no se permite si son proyectos económicos si son proyectos empresariales eso no entra dentro de la convocatoria lo que se tiene que proponer en los proyectos sociales es apoyo pero sin retribución de parte de las personas que sean beneficiadas entonces en ese campo tenemos de todo repito servicio ahí en todo rubro ¿no? que es lo que ustedes pueden plantear o es que si tienen alguna idea en mente en este momento y todavía no les no les está siendo muy claro yo les invito a que nos puedan llamar también llámenos o escríbanos al teléfono y ahí escríbanos ya de manera más personal este proyecto estoy pensando estaría bien y ya nosotros podemos responderle de mejor manera ¿listo? a ver Erick dice en mi caso recibo un apoyo económico del Ministerio de la Mujer este si ya se recibe un beneficio de alguna otra instancia sea pública o sea privada entonces no sería posible la postulación les repito revisen las bases las bases de la convocatoria ahí también están las condiciones todo lo que acabo yo de mencionar está estipulado en las bases entonces si hay un apoyo económico no sería posible mi estimado bien hasta acá hay alguna pregunta alguna duda más que quizá podamos nosotros absorber recordemos entonces que esta transmisión va a estar también en la página web de la radio así como en el Facebook de la radio entonces si por ahí se han perdido la primera parte lo van a poder volver a revisar y gracias a la Universidad Nacional de Altiplano también lo estamos retransmitiendo a través de sus redes sociales ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario que quizá alguien quisiera realizar por ahí antes de cerrar este nuestro encuentro? Estamos nosotros a su servicio a ver acá tengo otra preguntita nos dice si mi institución ah no la primera la de arriba la de arriba a ver listo dice el hoy tengo 35 años de zona urbana me autosustento puedo postular entiendo que la postulación es hasta los 28 años de edad en el caso de que se supere la edad de la de lo que se se ha estipulado no estamos restringiendo no estamos restringiendo sino más bien se va a valorar la calidad de la postulación si tiene una buena documentación presentada no está cumpliendo con todos los requisitos y está proponiendo un proyecto adecuado está proponiendo algo adecuado un proyecto interesante por ejemplo que pueda ser posible entonces en esos casos ya no se va a considerar de edad mucho depende de la calidad de la postulación mucho depende de la calidad de la postulación bien entonces estimado Eloy lo invito a que se pueda presentar no hay ningún problema Ari Calipso dice si mi institución educativa está de vacaciones y no hay atención ¿cómo justifico algunos documentos que piden? dice a ver hay muchas instituciones que están realizando todavía la atención vía virtual en el caso de los CESFAS por ejemplo esta semana que viene ya está reactivándose el sistema administrativo entonces por lo menos si no les van a entregar los documentos de inmediato pueden justificar con la presentación de sus solicitudes y el carguito que les firman en cada lugar en mesa de partes entonces ese cargo lo adjuntan de manera que nosotros ya sabemos de que está en proceso o está en trámite el documento que están solicitando ahora en algunas instancias también está la presentación virtual entonces si es que han realizado la presentación virtual a su correo de mesa de partes institucional entonces háganle una captura también a ese correo electrónico indicando de que se ha mandado la solicitud y que está en proceso de atención ya a ver Sebastián dice ¿cuáles son los beneficios? repito los beneficios en este caso son los 2.500 dólares que se está otorgando a cada uno de los tres ganadores del programa de becas indistintamente de la institución que sea ahora más bien ¿para qué se puede utilizar estos 2.500 dólares? quizá por ahí alguien se estuvo rondando la preguntita pero no se animó a escribir estos 2.500 dólares o este dinero que se le da a cada uno de los becarios es para en términos generales para poder mejorar la calidad de vida del estudiante eso significa de que no necesariamente tiene que invertir este dinero en solamente compra de materiales solamente compra de libros solamente compra de el tema académico no puede utilizar también este fondo por ejemplo para mejorar su alimentación para mejorar el lugar quizá el alquiler si es que ha estado viviendo en algún lugar alquilado para mejorar su ancho de banda quizá ahora con el tema del internet no han podido pagar un internet adecuado pueden utilizarlo para servicios de salud para servicios de comedor para vestimenta para compra de medicamentos para útiles de aseo personal para todo lo que involucre mejorar la vida de la estudiante lo que nosotros queremos es que con este apoyo sabemos que no le solucionamos el 100% de las necesidades pero queremos justamente evitar que nuestro buen estudiante ganador encima tenga que preocuparse por no saber cómo le va a ir económicamente en la semana sino más bien quitarle esa pequeña preocupación para que se enfoque más en sus estudios y si ya ha sido bueno con preocupaciones y con otras responsabilidades pues que mejor que tener un apoyo para que de esa manera pueda dedicarse mucho más a sus estudios ahora ha habido casos también en los cuales nuestros becarios han tenido necesidad de invertir en sus familias porque quizá mamá o papá padecía de una enfermedad y tenían que comprarle un medicamento entonces en esos casos se puede utilizar si se puede utilizar también si es que eso mejora la calidad de vida del estudiante así si nuestro becario ya no está distraído preocupado por la salud del familiar entonces le puede comprar los medicamentos al familiar sí también se puede en el rubro de lo que son el destino de los gastos de la beca en ese caso sí somos bastante flexibles y comprensivos porque entendemos que hay muchas situaciones en las cuales no siempre la compra de libros o la compra de materiales soluciona la total necesidad ya entonces en ese caso eso lo consideramos también como parte de los beneficios de la beca ahora esto incluso nuestros becarios han tenido la facilidad de demostrarlo bajo declaraciones juradas ¿por qué? porque a veces si vamos a la pensión y compramos un menú o nos compramos un par de zapatillas no siempre tenemos factura no siempre tenemos boleta entonces simplemente enlistan sus gastos y de esa manera nosotros sabemos que lo están utilizando bien que lo están utilizando bien y que está cumpliendo su propósito a ver vamos con la siguiente pregunta dice Lina por acá Lina Lady el 26 de febrero solo voy a presentar el formato de proyecto más no el proyecto completo la presentación mi estimada Lady es hasta el 22 ya hasta el 22 de febrero y sí solo pueden presentar el formato los datos su declaración jurada y los requisitos si no tienen el proyecto hecho hasta el 22 no hay ningún problema que su postulación ingrese sin el proyecto no hay ningún problema ahora si ya lo tienen el proyecto pues mejor igualito lo ponen y en la entrevista también se revisa el proyecto junto con ustedes el 26 de febrero más bien es la entrevista ya y ese día solo solo se tienen que adjuntar los proyectos que faltan los que no lo han presentado hasta el 22 o sea les estamos dando todavía unos días de chance como decimos para que puedan madurar y para que puedan pensar mejor un poquito su proyecto si lo pueden hacer antes no hay ningún inconveniente si lo pueden hacer después de su presentación pero tiene que ser hasta la fecha de la entrevista porque el día de la entrevista ustedes van a justificar sus proyectos entonces si no traen proyectos ese día que vamos a justificarlo y es parte importante de su calificación también espero haberte respondido y ayudado Lina Leidy bien jóvenes y asistentes todos hay alguna otra pregunta alguna otra intervención por acá vamos a ver estamos acá con diferentes estudiantes tenemos participantes de diferentes instituciones para nosotros es un gusto es un gusto y les agradecemos su tiempo en poder dejarnos llegar a cada uno de ustedes y compartir esta información y les pedimos también que puedan ser voceros y parte difusores de este programa nuestra principal misión es tratar de ayudar a la mayor cantidad de jóvenes esperemos que cada año seamos más la familia de los becarios y ex becarios porque cada uno de nuestros ex becarios todavía mantiene relaciones amicales con Radio Andazul y participan y vienen para poder seguirse haciendo voluntariado y seguir estando en cada una de las actividades que realizamos en servicio a la comunidad en este caso de mi parte agradecemos a todos los presentes y también a cada una de las autoridades que nos han permitido llegar a sus estudiantes y por supuesto también a cada uno de los coordinadores que han hecho posible esta reunión tengo una última pregunta antes de cerrar dice ¿a qué se refirió cuando dijo que lo que pueden a ver a ver a qué se refirió cuando dijo que lo que pueden tener en dos meses o los posicionantes cogen la fecha a ver a ver si me plantean un poquito mejor la pregunta si se refieren a la ejecución del proyecto la ejecución del proyecto había mencionado de que es decisión de cada becario no es planteamiento de cada becario puede ser en dos meses en tres en cuatro en cinco o en todo del 2022 incluso eso es independientemente de lo que plantea cada uno de ellos cada uno de los ganadores en cada propuesta en cada proyecto voy a dejar de compartir por acá los invito entonces estoy colocando en el chat la página web de la radio radio onda azul punto ese es el link entonces ingresemos o guárdenlo háganle una captura de pantalla y cuando dispongamos más nochecita ingresen lean las bases revisen el reglamento y de esa manera pues atrévanse a cumplir un peldaño más en el sueño de poder ser profesionales listo que tengan todos ustedes una muy buena tarde reciban un cordial saludo de radio onda azul y también de parte de la fundación ángeles de la caridad y de la música me despido con todos ustedes y muchas gracias gracias Chau. ¡Gracias!